Pero, presidente, la gente no sabe cuál es el presupuesto del INE y de los partidos políticos, la mitad de los partidos políticos se va de esos fondos y además tampoco sabe que los consejeros del INE ganan lo doble que usted y no trabajan sábados y domingos como usted. Por ello, mi pregunta es, señor presidente, en estos momentos el INE es autónomo y preguntarle si el tema electoral y sus funciones como la emisión de credenciales lo debe manejar el Poder Judicial a través de un órgano especial. Esa sería mi pregunta. La elección de ayer fue muy aleccionadora, ahora sí que es la lección de la elección. Yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento del Instituto Electoral en Brasil. Tienen en Brasil una población como de 270 millones de habitantes, a ver cuántos. tenemos, nosotros tenemos 126 millones, ellos deben de tener más de 200, 214, 148, y nosotros tenemos como 80, 90 millones de electores a 148. Territorialmente es mucho más grande Brasil que nuestro país y también tiene zonas muy alejadas, selvas, la Amazona, por ejemplo. Entonces, lo increíble es que a las dos horas después de cerradas las casillas ya tenían el 90 por ciento de los votos contados a las dos horas. Es como si pensáramos que se cierran las casillas en México a las seis y a las ocho, ya tenemos el 90 por ciento del resultado. Aquí hay que esperar hasta las once. El preliminar y de ahí empieza, ¿cómo se le llama a eso? Sí, pero tiene un nombre. Sí, es escrutinio, pero… Sí, pero empiezan, sí, y se van toda la noche, cómo no me voy a acordar de eso, y ahí le dieron la vuelta, nos fuimos a dormir y cuando despertamos ya era distinto el resultado. Entonces, sí hay que analizar cómo le hacen. Creo que hay voto electrónico. Sí, debe de haber voto electrónico y también voto directo. Por eso también de manera natural empiezan a llegar los votos de las ciudades, no sé si se dieron cuenta, tanto en la primera vuelta como en la segunda, de que iba arriba a Bolsonaro y luego empiezan a cambiar porque empiezan a llegar los votos de las zonas más apartadas. Porque es lo mismo, también esa es una lección, la gente más pobre, más necesitada, vota por los gobiernos que considera van a atender sus peticiones, sus demandas. Y sectores medios y altos son más conservadores. Entonces, los pobres viven en las zonas más apartadas. En el caso de nuestro país, no olvidemos que cuando se lleva a cabo la invasión española, los indígenas son despojados de sus tierras, de sus valles y se van a zonas de refugio, a zonas serranas, pantanosas para mantener su libertad y su cultura. Esto sucede en todos lados, entonces por eso tardan más en llegar. Ahí no es el propósito de ir administrando como lo hicieron en el 2006 aquí, de que fueron metiendo los votos donde ganaban gradualmente. No, en el 2006 fue un doble golpe, porque hacen el fraude y luego llevan a cabo un conteo, esto el domingo y el miércoles, con los medios de información, con la televisión, con la televisión nacional, convertida en el órgano electoral. Todo un espectáculo perverso. Ahí está en una mesa, me acuerdo, Ciro, López Dóriga, y era el conteo, y ellos estaban vinculados, enlazados al INE. Y entonces empieza la contabilidad y vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, la gente feliz, feliz. Ya había pasado el domingo y empieza la manipulación y hay un cruce y por cero punto cinco supuestamente gana Calderón. Estaba un grupo de empresarios reunidos, preocupados porque la tendencia era que íbamos a ganar. Y hablaron a los pinos y les contestaron de los pinos, que no se preocuparan. Ah, era el del Consejo Empresarial o tenía un papel destacado al que le entregaron mexicana. Él recibió el informe de que no se preocuparan, que todo estaba fríamente calculado. Imagínense otro golpe para la gente, con saña. ¿Quién era el que manejaba el sistema de cómputo? El cuñado de Calderón y de Brando, junto con el que después fue embajador de Estados Unidos, de México, en Estados Unidos, Sarucán, que ahí anda todavía defendiendo los intereses de Estados Unidos, ¿qué pasó con… cómo se llama la empresa esta? Hilde Brando. Hilde Brando, que así se llama el señor, ayudan el fraude, imponen al cuñado y él vende su empresa a Telmex. No, si han pasado cosas. Entonces, regresando a la elección de Brasil, ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo. Es el sistema. Sí, sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona, hay que copiar lo bueno y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido. ¿Todo electrónico o la credencial? Buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona, porque estamos hablando de Brasil, ya sabemos que Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien su sistema electoral, pero Costa Rica tiene menos población, acá es el primer país en población en América Latina, el primer país en territorio. Yo creo que sí, sí hay tiempo, sí hay voluntad de hacer bien las cosas. Entonces, también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en las lomas, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo yo defiendo, yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE. Bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país, y estos son capaces de hacerlo. Repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces. Entonces, aclarar esto, pero ya como andamos aclarando cosas… No. 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 No.